Clarísima estoy de que nos pongan a quien pongan, les vamos a ganar. En Morena llevan 25 años, ya no pueden prometer nada porque no han podido cumplir con las necesidades que hoy los capitalinos tienen. No hay seguridad en la Ciudad de México, no hay un transporte de calidad, no hay vialidades dignas, no hay un gobierno al que tú le puedas confiar. Este gobierno de Morena está plagado de corrupción, así es que convencida estoy de que en un gran frente opositor vamos a ganar esta capital. ¿Y qué hay que hacer con la Ciudad de México, Genia? Pues primero que nada, garantizar seguridad a los capitalinos, Manuel. Esto que está pasando en la Ciudad de México es terrible, la cantidad de mujeres desaparecidas es un número inhumano que obliga a quien aspire a dirigir esta gran Ciudad de México, pues tenga una estrategia, una estrategia que dé seguridad, que genere, por supuesto, confianza, que permita que las mamás, los papás puedan saber que sus hijos salen y regresan sanos y salvos. Hoy subirte a un metro es la posibilidad de perder la vida y esto no puede continuar así. Es increíble, si tienes automóvil puedes tardar dos o tres horas para llegar a tu trabajo, regresar a tu casa y esto también es culpa del gobierno. Así es que, por supuesto, yo hoy estoy convencida que todo eso se tiene que corregir y sobre todo, querido Manuel, se va a corregir una vez que en el gobierno no haya corrupción, porque es por corrupción que dos niñas murieron en una coladera o que, por supuesto, lamentablemente, la tragedia del alineado se sucedió. Oye, y yo he estado escuchando también, te escucho con atención, el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. Hoy, por cierto, hay un foro del Colegio de México que modela Sergio Aguayo, precisamente que titula Los y las desaparecidas en la Ciudad de México. Hoy a las 10 de la mañana, ahí en el Colegio de México, es un tema interesante. Pero, cuando oímos de la seguridad, siempre nos dicen, ¿cómo crees? Pues hemos tenido al mejor secretario de Seguridad Ciudadana, Margarcía Harfurch, bajó los impactos más fuertes o los asesinatos más, los delitos más impactantes, pues, esos los mandó a la baja y con esa es una de las banderas de defensa, me imagino, no solamente para Omar, si es que se anima, yo insisto, hay que esperar a escuchar si se anima o no, sino casi cualquier candidato o candidata de Morena que pueda buscar la jefatura de gobierno el año que viene. Dicen que la seguridad nos va de pocas tuercas. Bueno, pues, seguramente quien asegura eso ha de vivir en otra entidad federativa, porque aquí la desaparición de mujeres, por cierto, mujeres jóvenes, es brutal. Ha crecido en un 700% según los datos oficiales. Evidentemente, el robo a casa habitación cada vez está peor. El robo a Transaunte es verdaderamente inaceptable. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente ya no denuncia. Si tú te subes a un camión en donde una persona llega o dos y asaltan a cuarenta personas, ¿ves cuántas de esas cuarenta personas que van en un camión van a un Ministerio Público a denunciar? ¿Guido Manuel? La verdad es que ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque van a perder su día, porque saben que no les van a regresar su celular, su cadenita, su monedero. Es evidente, pues, que la inseguridad que se está viviendo en México es terrible.